DJ Tao, que paso tan asustado, tira el sonido que le gusta la vagancia Que paso te asustaste Colombiana, a mi lo que me gusta es tu cara de Madonna Bienvenida Argentina a la tierra de Maradona El carne del asado, fabricante de la moda El mate del folclore, este pelé no corra Dale primo que es ahora, hola que tal buen día Yo estoy cheto bien, recién llevo de la gira, venida Ahora siento celebrándote en el bolsito en la avenida Con cara de que me miran, o por si no sabían, sé que te lo imaginan Dancen ahora, no te habéis sacado, no te habéis saquísima Estaba en Diabla y ahora está Diablísima Mi comida preferida está riquísima Yo cantándole al oído, letra explícita A la sicariona, a la hotel le doy esta habla Los giles con los giles y los diablo con la diabla Aquí se cruza en el medio, la arrancó la gamba Mi deri baila en cumbia con el cerebro en samba Yo la deri baila en cumbia con el cerebro en samba A la semana le agrego un día, no, pa' que no corten el mambo Me confumo y me encuentro pa' que vean como ando No me corten el mambo Me piden el cacho y yo se lo doy Esta noche al show, pilla mal a tu compito y se sube al bondi Fuma con cara de zombie Y si se preguntan por qué Es porque tiene una flower Ella la pista la rompe La cadera te la parte No está bella acá, no está bellaquísima Estaba en Diabla y ahora está Diablísima Mi comida preferida está riquísima Yo cantándole al oído letra explícita Tengo conjuntos de todos los colores Tengo perfumes con ricos olores Yo le cocino con muchos sabores Partimos, tratemos, guacho, deracores Si llamamos, se reportan todos con la portátil Me encantan los negocios, para eso soy ágil El manejo alerta y en la calle soy ágil versátil Si no buscan la guerra, los tiros son todo gratis Van a escuchar disparos desde el fondo hasta el mástil es así Soy una mezcla de los pibes chorros con damas gratis Yo estoy tranqui Que en la torre de 16 son faltados un turro de verdad Esto es Argentina DJ Tao ¿Qué pasó tan asustado?